Hola que tal amigas y amigos de ACM Canal 54, bienvenidos a la información. Oiga, ha escuchado mucho de Oro Negro, la empresa de Fox. Bueno, de acuerdo a como hacían las trácalas, fue del hijo de Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda con Vicente Fox Quesada. Pero no son los únicos implicados, aparte, ¿sabía usted que esa empresa se compró? En buena medida se financió porque era un fondo de inversiones. Finalmente la empresa no fue sino una pantalla para sacar muchos millones de dólares. Se hablan de miles de millones, obviamente, estas bestias nunca anduvieron con dos o tres pesos, siempre buscaron las grandes tajadas. ¿Por qué cree que Fox ahora dice que no hay que perder a México y que los chalecos, México y que los chalecos amarillos, creo que quiere sacar hasta chalecos naranjas, el hijo de la chingada. Ahora, ¿cómo estuvo la jugada? ¿Cómo? Bueno, pues estuvieron metidos los afores de City Banamex y de Sura. Sí, del fondo de pensiones del ahorro para el retiro. ¿Se dio cuenta usted alguna vez? ¿Verdad que no? Bueno, pues así se las gastaba en Marihua, Vicente Fox, Fox Quesada, por eso tanto ardor, se le descubrieron sus negocios en el Seguro Popular, se le descubrieron sus negocios en otras empresas de, era de proveeduría, o sea, proveedor de Pemex, y ahora sale lo de Oro Negro, una empresa que ya queda en, ahora sí está confirmado, que está en bancarrota. Según información de la misma CONSAR, el consejo, el consejo de ahorro para el retiro, dicen que están garantizadas las las afores de los trabajadores, en una, en un evento patrocinado por Fifth Ratings, ¿le suena el nombre? Sí es la calificadora que tanto trae en chinga al presidente Andrés Manuel, pues dicen que no, no debe impactar, no, ya los impactó, no, ya les quitaron la lana a los afores, por eso dicen que ya no va a haber pedo, no, es que ya se los quitaron. Hay evidencia testimonial de lo que hablo, en dos mil trece, dos mil catorce, en dos mil quince, cuando el pleno apogeo de ese foro de de inversión, pues se trabajó con dinero de las pensiones, como lo hicieron también en el Nain, ahí en Texcoco, a través de otra, otro fondo de pensiones, la famosa fibra E, pinches tranzas, no llenan con nada. Bueno, pues aquí le traigo a los capos del oro negro, mire usted, ni modo que Francisco Gil Díaz, ahí tiene a Lozoya, todo un capo, así ahí con Suárez Coppel. Es que en este en este negocio están involucrados varios funcionarios que estuvieron en la dirección general de Pemex, estuvieron muy cercanos a Pemex, fueron cercanos a Salinas, a Fox, a Calderón, al Jotolón de Peña, es decir, agarraron parejo. De esto trato en este tema tan interesante porque vamos a encuerar al Marihua, no, o sea, al Botas Miadas, vamos a decir quién es, cómo hizo la tranza y cómo con dinero de los trabajadores sacó chingo de beneficios y ahora se presenta como el pobre Fox. Ay, marihuana, eres patético, dramático y culero. Bueno, pues, acompáñeme a la información porque tengo los pelos de la burra en la mano, como siempre, nunca al tanteo, nunca al like se va, como es, derecha a la flecha. Antes déjenme pedirle por favor like al video, difúndalo en sus redes sociales, suscríbase a ACM Canal 54 y puche, puche, puche la campanita para que le llegue la información. Bueno, cuando la mande YouTube, muchas veces no la manda. Ok, acompáñeme, vamos, vamos a la información. ¿Qué pasó con oro negro? Bueno, aquí está, aquí la tiene usted, City Banamex y Sura, las Afores que invirtieron 500 millones de dólares en oro negro. De acuerdo con una fuente anónima citada por el economista, el medio de comunicación, este dinero está casi perdido porque oro negro no está generando ingresos desde septiembre del 2017 y tiene una deuda por 950 millones de dólares. Sura y City Banamex son las Afores que invirtieron en oro negro, empresa que la semana pasada acusó a petróleos mexicanos de ser responsable de la crisis financiera por la que atraviesa. Luego de que la periodista Analia Pérez Mendoza reveló el pasado miércoles en el portal de Aristegui Noticias que 66.7% de las acciones de oro negro eran de trabajadores mexicanos, el periódico El Economista informó que Sura y City Banamex a través de certificados de capital de desarrollo CKD, por sus siglas en inglés CQD, financiaron a la firma con aproximadamente 500 millones de dólares. Aquí tiene usted el dato y aquí tiene el video de hecho, escúchale un momento. Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, cierro la cotación, señala, haces capital a través de un fideicomiso de inversión, completo una inyección de capital por 200 millones de dólares en oro negro, aumentando su patrimonio neto a aproximadamente 330 millones de dólares. Los fondos para esta inversión provienen de un certificado de capital de desarrollo, recientemente expedido por Axis en la Bolsa Mexicana de Valores, que fue suscrito por fondos de pensiones mexicanos, es decir, por apoyo. Continúo con este documento, a través de esta inversión, Axis se convierte en el mayor accionista de oro negro, con una participación de 66.7%, lo que hace a oro negro una compañía mayoritariamente propiedad de trabajadores mexicanos a través de sus ahorros en fondos de pensiones. ¡Guau! ¡Qué dato, Ana Lilia Pérez! ¿Qué porcentaje, entonces, es de las AFORES? Si aquí se habla de que para estos momentos, oro negro tenía un capital de 330, completó un capital de 330 millones de dólares, estaríamos hablando que, y 200 millones de dólares es la inyección, estaríamos hablando que los accionistas mayoritarios de esta empresa son los trabajadores mexicanos a través de sus AFORES, Carmen. Aquí se habla de una participación del 66.7% de la inversión. Estamos hablando de un asunto muy grave, no se ha informado que el dinero es de trabajadores mexicanos que invirtieron en AFORES y que ahora su dinero se ve comprometido en este asunto. Bueno, pues, aparte, de acuerdo con una fuente citada por el diario del financiero, este dinero está casi perdido, ya que la empresa que le rentaba plataformas de perforación a PEMEX, fíjese el negocio, las consiguieron en Shanghái, las trajeron en calidad de renta y se las rentaron a PEMEX y con dinero suyo y de los otros mexicanos, de los AFORES, de los fondos de ahorro para el retiro, los llamados AFORES. Sin embargo, Citibanamex aseguró que sus inversiones están bien diversificadas en distintos instrumentos financieros a través de los cuales protege e incrementa el ahorro para el retiro de las más de 11.5 millones de cuentas que registra, o sea, tiene bastantes. Sin embargo, la entidad financiera no informó cuánto invirtió en oro negro y tampoco si hubo algún rendimiento para los trabajadores, o bien, si este dinero ya se debe dar por perdido debido a la crisis por la que atraviesa la compañía. Está en quiebra, oro negro. Es la empresa de, la última de las empresas que le han descubierto vía triangulación con Francisco Gil Díaz a través de su hijo a albotas miadas de Fox. Ese que ahora se dice representante social, ese que dice vamos a luchar por México, vamos a esa marcha por México, ese mismo marihuana, es el mismo que se quedó con el dinero. Bueno, a través del hijo de Francisco Gil Díaz, claro, ahí se repartieron el botín. Aquí tiene una nota más reciente sobre Banamex y Sura, las dos casas de inversora, le, bueno, es Abraham Vela, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el CONSAR, que dice, oro negro en realidad ya no es tema, es un tema que se originó en la administración pasada, cerca de 2015. Petróleos Mexicanos, a raíz de la baja de los precios internacionales del petróleo, decidió suspender ciertos pagos asociados a contratos como era el certificado de capital de desarrollo, es decir, CQD, como era el de oro negro adquirido por dos Afores, City Banamex y Sura. No, 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 esto es mentira, desde que se inició este problema del valor del mercado, este instrumento financiero ha sido prácticamente de cero, refirió el marco del foro, en el marco del foro de Fish Writings. Bueno, digo, esto es mentira porque el capital nunca fue de propiedad de Gil White's, el capital mayoritariamente, como usted lo escuchaba y lo conocían desde antes, fue de, pues de Vicente, perdón, del Marihua Fox, de Vicente Fox Quesada, y sin duda, de Francisco Gil Díaz, que fue su secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda y Crédito Público durante todo el sexenio. Y aquí está toda la operación del llamado Los Capos de Oro Negro. Está la empresa Tetco, está, ah, pero quiero, quiero mostrarle quiénes son los, 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 aquí está como inicia, y aquí tiene la foto del machichón de Lozoya en tiempos, creo que era el viejo de, de Peña, es decir, le gustaban así, y fifís. La tarde de enero, cuando una explosión en la sede central de Pemex arrancó la vida a 37 personas, Emilio Lozoya volvía de Singapur, donde se supervisó un negocio que no era para él. Los tratos para la construcción de 10 plataformas autoelevables con la compañía de ese país, Keppel Fields, se cerraron cuando Lozoya todavía no recibía el encargo de liderar la petrolera. Y bueno, de lo que ya le, cuando Lozoya anunció que Lozoya estaba en Singapur para supervisar la construcción de las dos primeras plataformas autoelevables, omitió mencionar que 10 de las 12 plataformas se negociarían por medio de un tercero. Si Pemex hubiera comprado las tres plataformas de contado, en lugar de rentarlas, habría gastado apenas el 5% de su presupuesto destinado a las áreas de exploración y producción durante este año, o sea, durante un año. Y aquí tiene la liga. Si quiere consultarla, ahí la tiene. Ahí está. Y aquí tiene todo cómo se manejaron los Jesús Gil White, que es el hijo de Francisco Gil Díaz, el entonces secretario de Hacienda, las empresas asociadas, la española ACS, el grupo OHL, donde trabajó Lozoya antes de integrarse al equipo de Enrique Peña Nieto. Y aquí están los machuchones que estuvieron involucrados en los beneficiados de Oro Negro. No aparece Fox porque siempre fue el poder tras el trono. Esta bola de ratas, el botas viadas, el marihua, pero aquí está Gonzalo Gil White, es hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, Luis Ramírez Corzo, ex secretario de Energía. Juan José Suárez Coppel, ex director de Pemex, con Lipel Borracho. Gilberto Pérez Alonso, ex vicepresidente de Televisa. Alberto Cortina, dueño de la constructora española ACS asociada con el grupo OHL, donde trabajaba Lozoya antes de integrarse al equipo de Peña Nieto. La compra de las plataformas, la verdad es que no se compraron, se rentaron, se rentaron y luego se volvieron a rentar. El juego de intereses le significó en un año 54.7 millones de dólares. ¿Le dieron algo a los trabajadores? No, no les dieron nada. Estas plataformas, una sola, la renta diaria de la plataforma RIC3 fue de 50 mil dólares diarios. Puta madre, el negocio de la vida y tanto que ladra el marihuana. Por eso ladra, por eso ladra el marihuana, porque ya no tiene acceso a estos billetes. Bueno, recibir 50 mil, 50 millones de dólares diarios es una cantidad muy considerable. Diarios, diarios, no estamos hablando, ¿cuánto es 50 millones de pesos diarios? 50 millones de dólares diarios. Eso es un mundo de dinero. Por un año, por seis años, pinche marihuana, con razón quieres rescatar a México. Mire, para que esté bien enterado, porque luego nos cuentan, o es que oro negro, no, era y se hizo con dinero de los trabajadores, con los fondos de retiro, méndigos, deshonestos, sinvergüenzas. Aparte de que se beneficiaron de esos fondos del retiro, porque también rasuraron a los afores, les tumbaron de 10 a 15 mil pesos a cada uno de ellos sin avisarle, tampoco supieron de este negocio llamado oro negro. ¿Qué era de Fox? A través de Gil Díaz, a través de Suárez Coppel, a través de terceros, con empresas en Singapur, y Lozoya sabe muy bien de todo este pedo. Por eso, cuando dicen, está en México y no lo van a encontrar, ya se lo echaron, culeros, porque así se llevan ustedes, ¿eh? No lo piense ni tantito, digo, no lo dudo, tampoco lo puedo afirmar, pero de que se llevan, duro, se llevan. Para que estén, mire, le explico finalmente. Todo este billete que se ganaron fue para los bolsillos de Fox y de todos estos, Suárez Coppel, Corzo, Francisco Gil Díaz, para ellos, Lozoya, y se hizo con dinero de los afores. Higos de su chingada madre, no llenan, ¿eh? Ah, pero ahora son los defensores del pueblo. Sí, Fox, Calderón, que también está metido en el rollo y en el enjuague, también es defensor del pueblo. Claudio X González, ¿le suena el nombre? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Por un lado maman y por el otro dan el putazo. Por un lado son los más rapaces e integrantes de esa minoría que ha saqueado al país y por el otro son férreos defensores de la verdad, mamadas muy grandes. La van a venir arrancando, hijos de la chingada, con tantas jaladas. Pero al menos nuestra gente debe estar bien informada. Sí lo hicieron con dinero de los trabajadores, aparte lo chingaron. Pues ¿a quién no chingaron estos güeyes? ¿Cómo no chingaron a su madre? De veras que se fueron al río. Se pasan, se pasaron. Y todavía se dicen salvadores de usted y de mí. Yo por mi paso, ¿eh? Yo toco madera. No se arma. Yo conozco estas bestias. Entonces, pero está informado. Que no le digan, que no le cuenten. Segurito le mienten. Mejor infórmese aquí. ACM Canal 54. Otro negocio de Fox chupó faros. Francisco Gil Díaz, Suárez Coppel, Corzo, Televisa, el borracho Lipe, Lozoya. ¡Madre! ¿Cuántas bestias? Con razón casi exterminan el país. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54. Yo los espero en la próxima. No me vayan a fallar. siempre son ustedes mis invitadas y mis invitados especiales. Los espero. Salí. Bye.